¿Estás listo para avanzar en tu carrera profesional? Te voy a contar la renovada propuesta de Xmaster de Incae, ahora disponibles también en Panamá. En Incae entendemos que siempre estás esperando el momento ideal para comenzar tu maestría. Por eso el equipo de admisiones está aquí para guiarte en cada paso del camino, asegurándonos que tu elección se adapte perfectamente a tus intereses y metas profesionales. Adicionalmente, ahora estamos a un vuelo de distancia, porque también incorporamos módulos en Panamá para ayudarte a optimizar tu tiempo de traslado y planificación. Así que prepárate para expandir tu perspectiva y sumergirte en un aula diversa y dinámica. Este formato flexible adicionalmente te brinda la oportunidad de potenciar tu carrera con una maestría o un postgrado, según tus recursos y responsabilidades. Lo mejor de todo es que puedes seguir trabajando mientras estudias. No esperes más para impulsar tu carrera con los Xmaster de Incae Business School. Contáctanos hoy para obtener más información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video